Yo soy Aitor, soy también incorporación nueva con Inma y voy a cantar El Patio de Pablo López. Fuera, vete de mi casa, tú eres mi amigo. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro. El patio está vacío y suenan las sirenas. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas. Y solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe, solo quiero que me dejes solo. Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos. No soy más que un niño con los pies descansos. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Que yo sigo jugando solo. Tu ruido insoportable en el salón, no queda nada más que tu fantasmas. Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos. Suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descansos. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Sigo jugando solo. Siempre, siempre me castigas. Siempre, siempre me castigas. Sigo jugando solo. Sigo jugando solo. Sigo jugando solo. Sigo jugando solo.